¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal de Apliquiquique. Hoy vamos a hacer un tutorial de maquillaje, pero ahora no hay ningún personaje como tal para irnos, para enfocarnos en él. Entonces hoy voy a hacer un maquillaje muy sencillo porque estamos en Semana Santa, entonces tengo un compromiso con mi familia y no quería demorar mucho haciendo un maquillaje que implica muchas horas. Entonces decidí tomar algunos videos de referencia en TikTok que están en tendencia y no implica mucho tiempo y mucho el proceso del maquillaje. Pero sin embargo quise grabarlo igual por si ustedes quisieran hacer el video, pues tengan como referencia mi paso a paso. Y ya saben, yo les doy lo que sé, lo que aprendo poco a poco y ustedes toman lo que les guste, lo que no lo modifican. Ya saben, aquí estamos para aprender de unos a otros y mejorar técnicas de otras personas. Y pues bueno, pues entonces hay que hacer el tutorial, este va a ser paso a paso. Les voy explicando poco a poco cómo van las, qué es lo que voy haciendo. Una disculpa si de repente se escuchan unas perritas como ahorita. Pero Kikín y yo tenemos cuatro perritas, entonces es imposible que no ladren, es imposible callarlas. Y donde estamos, el esposo es muy pequeño, entonces se escucha. Entonces trato de, cuando grabo videos, cuando ladran, cortar, pero a veces es imposible. Entonces, pues, por ejemplo. Y luego los vecinos también tienen perritos, entonces si ladran un perrito del vecino, ladran los otros y así. Pero bueno, ya me estoy diciendo del tema. Entonces ahora sí, vamos con el tutorial y espero y les guste. Muy bien, pues ya grabé, siempre grabo los videos cortos, este, cuando no tengo que tener nada de maquillaje, como al principio y así. Y ya después me voy, me voy haciendo los que siguen. No sé si han visto los videos, este, que hago para TikTok. Entonces como que de repente necesito tomas donde no le tengo maquillaje, lo va a proceso, proceso. Entonces, digamos que es un tutorial pequeño, este, resumido, ¿no? Entonces ahorita el maquillaje que yo quiero hacer, primero se graba al personaje así, sin nada. Y después, este, se pone, bueno, en los videos que he visto y quiero hacer lo mismo, ponen como sangre. Como si tuvieran manchitas así de sangre, este, porque se supone que están como alguien, ¿verdad? Y pues ahorita yo voy a usar lo que hago a color en color rojo y voy a utilizar esta cosita porque me sirve para lo que quiero hacer. Bueno, yo una vez que venga así, hago esto para que me salpique. Y creo que así. Entonces ahora voy a hacer la siguiente toma y ahorita les sigo grabando. Se me estaba pasando que comentarles que en esta toma necesito... Y quiero poner los lentes de contacto... Los lentes... Los pupilentes, perdón. Siempre les digo lentes porque... Como yo utilizo lente de contacto, como que se me queda. No sé qué quitar. No sé por qué no puedo. No puedo. Ahora vamos con el otro. No sé si me pasa a agarrarme. 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 Listo. Ahora sí, voy con la siguiente toma y ahorita sigo grabando. Listo. Me tuve que lavar la cara porque los siguientes videos que quiero hacer no llevan la sangre. Entonces nada más este lo he ocupado para un solo video. Y pues bueno. Entonces ahora sí vamos a empezar con cubrir la ceja. Y yo igual con cera. La empezamos a tapar. Porque la voy a necesitar. Yo con el dedo... Le aplasto más. Para que quede todavía más pegada la ceja. Y dejo que se seque. A veces utilizo la secadora de pelo. Este... Para que sea más rápido. Y a veces dejo que se seque por sí sola. Quito el exceso que luego sobresale. Porque luego a veces se queda como manchado mucho la pintura que pinta. Quito el exceso. Y ya saben. El siguiente paso es cubrir con polvo. Si crees que necesitas otra capa. Pues le vuelves a poner este... Cera o pegamento. No sé lo que ocupe tú. Y lo vuelves a hacer. Y ya una vez que se secó. Lo tardamos con polvo. Y así siempre me empanizo. La cara de polvo. Ya pues ya con una brochita ya nada más la sacó. Y ahorita voy a formar un corazón. A ver si me sale por aquí. Ahora voy a poner sombra blanca. Y el corazón va a ser blanco. Aquí en la boca no le estoy poniendo mucha atención. Porque la voy a pintar de negra. No tiene caso que la pinte. Y al final de cuentas la voy a pintar de otro color. Bueno ya una vez que tenga así mi base. Hay que empanizarla. Para que se selle. Voy a pintar lo que es la ceja. Ok entonces con sombra negra. Esta es sombra de polvo. Voy a hacer. Y como dice. Llegarla hacia arriba así. Ahora voy a aplicar en esta parte. Color verde. Sombra. Lo pongo también arriba de lo negro. Para que no se note tanto lo negro. Porque no me interesa tanto lo negro. Yo tengo este tono en mi paleta. Es como un verdecito oliva. Voy a tomar un poquito de este. Le quito el excesor. Y lo pongo como aquí en la cuenquita. Aquí como en medio. Y luego lo voy bajando hacia acá. Y lo aplico. Como si fuera otra base. Dentro de arriba del verde. Voy a poner estas. Ahora veo bien brilloso todo. Abajo del ojo. Igual con la sombra verde. Que utilizamos. Y pasamos. Voy a hacer. Lágrimas. Y a esta también le voy a poner brillito. Ahora vamos a hacer la boquita. Utilizo color en crema. En color negro. Todo esto lo voy a rellenar. Con verde en aguacolor. Vamos a marcar. La orilla. Ok. Entonces ya nada más. Con sombra color negro. Vamos a marcar todo el corazón. Para que no se vea tan brillo. Le estoy poniendo como manchitas de. De la sombra verde. Para que. No se vea como tan blanco. La base de abajo. Quiero que se vea un poquito. De diferente color. Voy a cambiar el tono negro. Que puse mejor. Porque se hizo como gris. Y voy a poner la sombra oliva. Que le puse aquí. Le voy a poner mejor alrededor. Me voy a poner una peluca. Es que me voy a hacer una colita. Bueno ahorita. Me voy a cambiar la vestimenta. Porque ya estoy. Ya. Literalmente. Me voy a poner. Me voy a poner. Me voy a poner. Me voy a poner. Un vestido verde. Muy bien chicos. Pues este es el resultado final. Espero y les haya gustado. Siento que parezco una rockera. Estas gremias. Esta peluca de hecho la compramos para. Una fiesta de disfraces que tuvimos el año pasado. Para Kikin. Y pues la aproveché y la agarré. Pues es como. Está como muy esponjada. Pero sentía que iba. Acorde con. Con la idea que tenía con el maquillaje. Pues bueno. Este. Yo me despido. Este es el final del video. Espero les haya gustado. No olviden en suscribirse. En compartirlo. Y en darle like. Si les gustó. Y. Recuerden que. Subo videos. Todos los sábados. Videos así de tutoriales. Blog. O lo que sea. Videos largos. Pero videos cortos. Subo uno cada tercer día. Entonces. Este. Si quieren ver el resultado. De mi maquillaje. Pues lo voy a. Publicar. En. En los. Videos cortos. Y también en mis otras redes sociales. Como Tik Tok. Facebook. Y. Instagram. En Instagram. Normalmente. Van a encontrar fotos. Y a lo mejor un video. Trato de como. No subir todos los videos. En todas las redes sociales. Pero si. En Youtube. Y en Tik Tok. Van a encontrar todos los videos. Nos vemos. En el próximo video. Entonces. Hasta la próxima. Bye.